¡Aplausos! El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del maté Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos, va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salgan, pasean por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Medirales, la primera fiela Si equivoco la ocasión Y la fallo labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacer ella su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Y el maestro Chacho Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Mujer Sentidos opuestos Muchísimas gracias Con acompañados ¡Gracias por acompañarnos!